bueno señoras y señores comenzamos un nuevo día bendecido se los arregló la llanta a no le entra no beto esos mojos hay que aventarlos por favor usted en vergüenza los andan poniendo aquí con la gente que va a decir la gente a la barandero bichas a cambiar la llanta miren la yola está hacia atrás hablando por teléfono acercamiento por favor y la carla preguntándole cuánto van a la bolada bueno tuvimos un pequeño accidente aquí lo veo cara de hambre ella tiene chicharrón Alfredo va a morir no Alfredo bien este chicharrón no ese es de chile pero bichas cambie la llanta y la cruzeta de garna no tienes mi hijo dale yo ya estaba cambiando aquí hay unos buses alterados miren ve miren ve miren 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 No, pero no, es que ella agarra esta mierda Está bravo, Betón Y las bichas ya atrasadas, que miran como Solo yo no estoy comiendo ¿Hay problema, Dine? Ah, pero no le ven Porque la persona es la tijera Es cierto Y por cuando mueve el carro ¿Será que se jode? Medio, muevelo Como ponerlo más No, ya se tiró el fuego y luego lo reglo ¿Sabes que se tiró el fuego, Colombo, eh? No sabe ahí, ¿eh? No sabe ¿Quién está en agua? ¿Ya está? ¿Quién está en agua? Espere, Betón Espere Ahí está la otra ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Cómo mueve la cámara? ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Agarro ahí? Sube ¿Por qué lo esconde? Pues ya lo vimos ¿Y dónde se lo metió? Aquí ¡Se calle! Hielo todo se cayó allí, mira Desperdicio Y no se cayó, pues ve, mira ¿Por qué no se desperdiceye? Desperdiceye ¿Y cómo se dice? ¿Desperdiceye? Desperdiceye Desperdiceye Aquí estamos cerca, estamos lejos ya ¡Ay, déjelo! ¡Ay, déjelo! ¡Ay, déjelo! Como que me jalaba más para la derecha ¿El otro lado era? ¿Aquí era? Sí, pero como no hay espacio para la derecha Por el suelo levanta No hay coincidencia ¿Qué tal? ¿Algo abuelo? Yo la Carla estoy pidiendo ¿Ah? Ah, ya, va ¿Ustedes que tienen que decir? ¿Ustedes que tienen que decir? Tengo frío Tengo frío ¡Mire sí hombre, qué hojazo que le echa la Carla! Ahí está Vamos, tú puedes ¡Eso! Carla, ahí ve con la troceta ¿Cuál de las dos ocupa? Pues Carla, la mica ¡Li esa que tiene él! ¡Mmm! 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 Yo creo que cuando compré un carro de paquete lo hubieras acá ¿Qué voy a andar yo? Con calamidades Ollantas de hierro Perdón ¡Muaaah! ¡Muaaay! ¡Qué va! ¡Ven a ver! ¡Despué la comemos! ¡Yo voy a aprender a... ¡Gracias! ¿Cómo que ganas? Te quebas Yo sí he volado a las manos ¡Mmm! así todos viendo la que está aprendiendo bien ya puede ustedes y disculpe me está dando miedo que voy a ganar yo lo yo voy a bajar la otra me desprese ya me desprese ya bueno entonces la voy a trabar y la voy a llevar al taller aquí estamos en el laberinto este día nos dirigimos para el laberinto de Apaneca pero como como dice uno pone y Dios dispone el carro se arruinó mucho fuego prendió esos burros no se quedan el que no se ha montado en un carro porque no sabe que es la felicidad que hay luz que este Ford Lamborghini este una Hummer una este Ferrari BMW dijo el juez que es eso Toyota 22R esos son los que mandan no estos mojos a ver este más bravo a ver este bravo hola buenos días bravo bravo chero no se enojo no se enojo no le cabían los dientes en la boca para enseñarlo sonrisas que traía no se enojo no me da mucho la cámara el frillo ese queso el frillo que es cosa que la mordió al ¿Estás viendo música? No estoy escuchando nada Huayua, Son Sonata, Huachapan 249 Ya saben para las coordenadas que tienen que llegar aquí Aquí hay quien abre más la boca Hay del bus, hay del bus Hay del bus, hay del bus Hay del otro ¡Salud! Háganle parada a los carros Háganle parada Sáquenle una pata, no la vas llevando ¡Salud! Ni vos, dale parada Ignorada por completo El viento de los que habían trabado los dos Quiero matar que los hijos Risa me da miedo Si quieren ir a Son Sonate Tienen que agarrar para allá Si quieren ir a Huachapan Tienen que agarrar para allá Más no les puedo decir ¡Eso es! ¡Dile! Y si quieren montarse en un cable Ahí está el número 24330554 Para montarse en un buen cable Este es el cartel que está bien colorido Ajá, eso es lo bonito que dice aquí Sí, se debe ver bien Una moto de esa Es como me tiembla la mano Así venía Juan hace rato Erillo, erillo Y la quema Bueno, entonces la arreglamos ya o qué ¿Si se pudo? Es que nosotros vamos a arreglar ya Es que nosotros vamos a arreglar ya antes Ahí está Mire Beto, ¿sabe qué hagas? Quítale las otras tres y vayas así Jajajaja Cuando quieran ayuda ya no es el fango Jajajaja Jajajaja No, hay que quitarle los puros rindos Pues si O para que igual pinche las otras tres Jajajaja Digo si usted quiere Ay ya, por favor, el Beto ya Ya siga bien nivelado el carro Ya le da un ataque Unas pines cruzitos Un alambre de estrellitas Jajajaja Y todos aquí viendo Esa llanta está haciendo la víctima Vense jugando ahí, tirate encima La víctima Entonces regresamos más rato, primero Dios Salud, solo voy a ver ese carro Miren qué bonito, ve